Bienvenidos a este canal de terror y misterio. Si te gusta todo lo relacionado a lo paranormal, te invito a que seas parte del canal, suscribiéndote y activando la campana. También puedes mandarme un correo electrónico, contándome tus experiencias y mandando tus vídeos. Te saludaré en el próximo vídeo. Gracias y disfruta de este vídeo. Hola, ¿qué tal terroríficos? Los vídeos de fallos en la realidad o errores en nuestro mundo, cada día van aumentando. Son muchos los vídeos de cosas casi imposibles que pasan sin ninguna explicación. Por eso hoy en el canal te presento 7 vídeos que muestran fallos en la realidad, parte 6. Comencemos. Número 7. Este vídeo fue grabado en un atasco. Juzguen ustedes mismos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Número 6 Este vídeo capta como un perro se queda totalmente congelado e inmóvil. ¿Qué crees tú que le ha pasado a este perro? Número 5 Este vídeo fue grabado en un zoológico de Berlín, Alemania. El vídeo muestra un oso que hace movimientos realmente extraños. El oso camina hacia delante y hacia detrás varias veces, como si se tratara de un bug de un videojuego. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que le ha podido ocurrir a este oso? Déjamelo en comentarios. ¿Qué es lo que le ha podido ocurrir a este oso? ¿Qué es lo que le ha podido ocurrir a este oso? Pero se puede ver como una máquina de gimnasia de esa zona se mueve completamente sola. ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo que le ha podido ocurrir a este oso? ¿Qué es lo que le ha podido ocurrir a este oso? Número 3 Este vídeo, en el que tampoco se tiene mucha información sobre él, muestra a una madre y a una hija agarradas de la mano. Pero, de repente, la niña parece desaparecer de su mano izquierda y aparece en la derecha. ¿Es un fallo de la cámara o un fallo en la realidad? Déjamelo en comentarios. Número 2 En varias partes del mundo se han podido grabar nubes flotando. Un fenómeno bastante extraño. Cualquier persona se extrañaría al ver que una pequeña nube esté volando por encima de su coche. ¿Qué pensáis ustedes? Número 1 Este vídeo muestra como un conejo empieza a hacer cosas extrañas. El dueño y su conejo estaban en un parque paseando cuando el conejo se tumbó y se durmió. Cuando el dueño quiere llevárselo a casa, el conejo empieza a dar saltos y hacer movimientos muy extraños. ¿Qué crees tú que pasó aquí? ¿Qué crees tú que pasó aquí? Bueno, terroríficos, ¿os gustan estos vídeos de fallos en la realidad? Si es así, deja tu me gusta para que pronto te pueda traer otro vídeo como este. Y no olvides suscribirte a tu familia terrorífica. Gracias por verme y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!